Los misterios que vamos a contemplar hoy para el Santo Rosario son los misterios de dolor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para hacer el Santo Rosario con mucha devoción, debemos saber que no siempre somos buenos. También hacemos, pensamos o decimos cosas malas. Pidamos perdón a papito Dios por no atender mis obligaciones en mi hogar ni en mi colegio y por enojarme sin necesidad. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio de Dolor La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto Todo el huerto de los olivos estaba muy oscuro. Jesús ya sabía la forma en que iba a morir. Pero antes de hacer ese sacrificio por nosotros, a pesar de su angustia y su tristeza, se apartó de sus discípulos para ir a orar con papá Dios. Era tanta, pero tanta su tristeza, que lloraba mucho y además sudaba sangre. Jesús era muy obediente con Dios y aceptó con mucha valentía el sacrificio por nosotros en la cruz. Claro, el Señor nos ama. Nos ama tanto, que a pesar de nuestros pecados tan feos, quiso soportar ese dolor por nosotros. El Señor nos invita a que oremos mucho y que lo hagamos también en familia, así como Él quería que los discípulos que estaban con Él también lo acompañaran en la oración. Después de haber orado, llegó Judas con los soldados y tomaron preso a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida, llena mi vida de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Segundo misterio de dolor, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber llevado preso y ser interrogado por Pilatos, la gente pidió que crucificaran a Jesús. Pero antes de este cruel castigo, le dieron muchos, muchos latigazos al Señor. Eran demasiados golpes en sus piernas, sus brazos, su pecho, en todo su cuerpo. El Señor estaba muy herido y sangraba. Nunca decía nada, porque aceptaba todo este sufrimiento por amor a nosotros. ¡Qué linda invitación nos hace Jesús para que aprendamos a ofrecer el dolor y aceptarlo todo con paciencia y amor! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida, llena mi vida, de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Tercer misterio de dolor, la coronación de espinas. Después que los soldados lastimaron a Jesús con miles de latigazos, hicieron una corona de espinas. Como si fuera poco, le golpearon la cabeza con una caña y lo vistieron de púrpura. ¡Qué triste ver al Señor así! Pero los soldados se burlaban de Él y le decían, ¡Salve, Rey de los judíos! Por ese dolor que soportó Jesús, pidámosle que nos conceda la gracia de tener siempre pensamientos puros y santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Cuarto misterio de dolor. Jesús carga con la cruz a cuestas. Jesús estaba muy herido, y sin embargo, le hicieron cargar una cruz muy pesada, tan pesada que varias veces lo hizo caer. El recorrido era muy, muy largo. Tenía que subir a un monte llamado el Calvario. Cuando Jesús caía, se lastimaba mucho, pero con más amor por nosotros, abrazaba y besaba la cruz. Se levantaba y continuaba su camino, porque sabía muy bien que si seguía, nos salvaría del pecado. Jesús nos pide que le sigamos, que carguemos también nuestra cruz, que es nuestra vida, con todas sus tristezas. Así como Él, que es nuestro camino, podremos alcanzar el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, dadnos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida de gracia, llena mi vida de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue clavado en la cruz, que con tanto amor cargó. Allí murió con lo necesario para salvarnos. Una cruz, unos clavos, una corona de espinas. Su sangre se derramó para limpiarnos del pecado, y para que anhelemos reunirnos con Él en el cielo. Estamos llamados a ser santos, ser obedientes, orar y amar a nuestros familiares, amigos y también a aquellos que no nos quieren. Jesús nos da el regalo más hermoso que podamos recibir, y es el regalo de su cuerpo y de su sangre, y con su sangre el Espíritu Santo. Jesús se entregó por nosotros, y ese regalo lo recibimos a diario en la Santa Misa, porque allí Jesús hace lo mismo que en la cruz. Entrega su cuerpo y derrama su sangre. Jesús, en un maravilloso misterio, baja crucificado desde el cielo al altar, para darnos su cuerpo en la hostia y su sangre en el cáliz. Jesús nos alimenta con su cuerpo y su sangre en la comunión. Nos nutre con su amor y nos lleva a la salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, dadnos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida, llena mi vida, de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Dios te salve María, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, y a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, y huele a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una producción de Amén Comunicaciones, el sí del hombre a Dios.